Hola, hola, soy Petunia y hoy vamos a dibujar este bonito y hermoso pandita. Vamos a comenzar. Para hacer nuestro pandita, vamos a hacer esta figura que voy a hacer aquí para que la vean muy bien. Es como un rectángulo, pero acá va a acabar delgadito y acá va a acabar más ancho. Creo que se llama trapecio. Sí, 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 ahora sé mi maestra. Va a estar muy contenta porque ya sé cómo se llama esta figura. Pero la voy a hacer con las orillitas redondas. Así que la voy a pasar más duro para que veas cómo tiene que quedarte. Así de esta forma te tiene que quedar. Está muy, muy, muy fácil. Y aquí vamos a hacer sus ojos. Su ojo va a ser este óvalo. Voy a hacer aquí y voy a dejar aquí un brillito de luz y lo voy a rellenar todo de negro. Y voy a hacer su otro ojo de este lado, pero este lo voy a hacer un poquito como más chiquito. Este va a estar chiquito, un chiquito y un grande. También voy a dejar su brillito de luz y también lo voy a rellenar de negro. Ahora voy a hacer su boquita, su boquita. Va a ser esta óvalo aquí. Está muy, muy, muy contento que lo estás dibujando. Y no te olvides de sus chapitas, aunque esas se las puedes poner hasta el final cuando vayas a pintarlo. Ahora voy a hacer sus orejotas. Sus orejotas van a ser estos círculos, pero no va a ser completo. Solo va a ser una parte del círculo. Y de este otro lado voy a hacer la otra. Así. Mira, ya nos está quedando. Vas a pensar que está muy raro, pero no está tan raro, está muy bonito. Ahora voy a hacer su cuerpecito. Su cuerpecito voy a hacer este que siempre hacemos para nuestros muñequitos. Está muy chiquito, muy chiquito su cuerpo. Aquí voy a hacer sus patitas. Aquí voy a hacer esta así. Y la voy a cerrar porque esta va a ir toda de negro. Y de este lado voy a hacer lo mismo. Así. Y también la voy a cerrar porque va a ir todo de negro. También sus manitas solo voy a hacer estos óvalos. Aquí, mira. Muy chiquitos, muy chiquitos. Y del otro lado voy a hacer otro. Así. ¿Ves? Está muy, muy fácil. Mira cómo me quedó. Espérale, pongo mi super mágico marcador para que veas que se ve bien bonito. Pues así me quedó. Mira qué bonito se ve. Y eso que todavía no lo pinto. Vas a ver ahorita que lo pinte. Nos va a quedar más, más bonito. Pues ya está listo para pintarlo. Y mira, este no había mucho que pintarle porque pues es blanco y negro. Así que así me quedó. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y ver todos mis videos. Adiós.